Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con la cara Se escucha en la calle que ella no me quiere, aunque ni dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, y ya te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve nada de la inversión, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe, un día digo que no le toques Yo soy más o quizá, con mi cuerpo un egoísta Tiene puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es de tu manera, yo te quiero quien no quiera Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Pero siempre es como el aire No soy de ti ni de nadie Cuando me vienes, cuando tú te mueres, esos movimientos sexy sobre la mente tiene Sabe manipularme con tu carrera, no sé por qué me tienes herida de espera Te dicen por ahí que voy a ser deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda, no pares por esta mala propaganda No pa' que te digo que te tomen el oído, no va a interesar lo que nos ha traído Y como no consigo otra de ti, muriendo por ti, dime que es por mi bebé ¿Qué? Pregúntame, a quien tú quieras, yo te juro que siempre es fácil Bendita tu bien, a nada de ingresión, yo nunca quise volarte de ti Conmigo ves, nunca se sabe, aunque digo que no hay otro que sí Yo soy un masoquista, con mi cuerpo un egoísta Tiene puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es su de nuestra manera, yo te quiero quien lo quiera Un monó, puro chantaje, puro, puro chantaje Todas las libres como el aire, estoy muy divina y ven a ver Un ao, no dé, é, é, é Un ao, no dé, é, é, é Non dé, é Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre ser tu madre Mucho te quiero quien no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro es libre como el aire Sube de ti y viene nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh Eh, 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 eh Right to right, baby I'm gonna check it out I'm a I'm a Pretty boy I'm a baby lover Yeah Oh yeah You feel me? Pretty boy